La gestora social Ida Marcela Cristian lideró la apertura de la nueva tienda vacía, una campaña denominada Dona con Felicidad, iniciativa que busca que los barranqueños de buen corazón se solidaricen con los niños y niñas de escasos recursos. Esta jornada se llevaron a cabo en el local 324 en el Centro Comercial San Silvestre, va desde el 14 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Estamos esperando que nos donen ropa de adulto, de niño, de niña, zapatos usados en buen estado o nuevos si así lo prefieren y juguetes didácticos por favor, porque queremos llegar a niños entre transición y quinto de primaria escolarizados en Barranca Bermeja, son 21 mil niños, esa es la meta que tenemos y sé que con el aporte de todos ustedes lo vamos a lograr. Carlos Augusto Díaz, gerente del Centro Comercial Empresarial San Silvestre, expresa la importancia de este programa que beneficiará a más de 20 mil niños en el puerto petrolero. Un programa de donemos felicidad para todas las personas, regamos juguetes, ropa y calzado en buen estado, limpias o nuevos, eso es lo que podemos hacer todos los barranqueños, donar felicidad para todos los otros barranqueños de Magdalena Médica. El presbítero Jair Montagut, director de la pastoral social de la diócesis de Barranca Bermeja, manifestó el gesto y compromiso que tienen los barranqueños al ayudar a los más necesitados. Invitó también a la solidaridad desde la humanidad y desde los ojos de Dios. Es muy interesante preguntarnos, nosotros como católicos hacemos el bien a los demás, nosotros como católicos nos estamos simplemente quedando en el culto o nuestro amor por Dios trasciende hacia los más necesitados. Es un deber que cada uno de nosotros se empodere de la realidad que vivimos, especialmente ayudar a los más necesitados. Por eso es un deber nuestro y una invitación constante desde Jesús, desde el Evangelio, ayudar, siempre ayudar sin esperar nada a cambio. La alcaldía distrital de Barranca Bermeja reiteró que con estas entregas harán felices a niños y adultos mayores, a los que compartirán estos detalles durante el mes de diciembre en Fundaciones y Centros Vidas del Puerto Petrolero.